Estamos metidos en un lío hasta el cuello. Además, no tengo ni idea de dónde estamos. Y no vamos a pararnos para averiguarlo. ¡Mira, mira! ¡Las paredes se están acercando! Ok, chicuelos. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Wallace y Gromit en Project Saw. Tenemos que rescatar a tres gorilas por lo visto, pero antes de eso tenemos un grave problema. Es que estamos encerrados, al parecer, en una especie de prensadora, no sé, como de basura, algo así. Así que tenemos que salvar por nuestras vidas. Tenemos que hacer algo. No sé qué hay que hacer. A ver, aquí, 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 aquí. Sube, 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 sube. ¡El tiempo! ¡Mierda! ¿A dónde era? ¿Dónde comencé hace rato? Me morí. No sé cómo hizo para llegar. Tú sácame de aquí. Soy un perro nada más. Eso es lo que quería hacer. Bien. Genial. Paramos la máquina. Déjame esto a mí, Gromit. La salida de emergencia está por aquí. ¡Al ataque! No, me ve que se pasó de largo. Uy, se pasó mucho de largo, eh. No sé si este tipo de vida es bueno para mi salud. Eh, tiene una especie de propulsor. No me jodas. ¿Cómo se usa? ¿Se apaga totalmente o por un tiempo? Dios, Dios, Dios. Está muy bueno el juego. ¡Me encanta, chicos! Este juego... Ah, mire, tenemos un blanco ahí. En algún momento tal vez se podrá llegar. A ver si tengo alguna... Ah, ok. Son los... A ver, a ver, a ver. La pistolita está... No, ¿cómo era para apuntar? Creo que está muy lejos como para que llegue. ¡Oh! ¡Oh! ¡Les di, chicos! ¡Oh, Dios mío! Algo activó. Uno de seis, dice. Ah, para sí tenemos que activar esas cosas, eh. Mira, hay otro objetivo allá. Ah, no sabía que hay que disparar estos objetivos. Espero no quedarme sin... Sin bananas. Algo anda mal. Creo que me fui muy... Uy, casi en el primer intento. Bien, tres de seis. No sabía de esto, pero bueno. A ver si de aquí se puede ver alguno por arriba. Como siempre, chicos, pueden dejar sus buenos likes en este video. Suscribirse al canal y compartirlo. Uy, vieron que me caí a la lava y me reboté. Menos mal. Ah, sí. A ver, vamos a sacar la avena. La avena... Ahí está. ¡Muere! Bueno, ahora tendrán que sacar el otro. Que es el... Extintor de fuego. Ah, pero no lo saca por mucho tiempo, eh. Por un breve tiempo. ¿Y qué carajo hago aquí ahora? Es obvio que tengo que subir arriba. ¡No me jodas! ¡Eso tuvo que doler! No me jodas que tengo que volver a hacer todo esto. ¿Cómo carajo llego más alto? Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? Más lejos, digo. A ver... Es que está complicado que yo haga esa maniobra ahí. Ah, un momento. Quiero ver si... Lo que dispare, ¿o qué? Lo que dispare está ahí. Ah, igual es por la tuerca nada más ahí. O no. ¡Mierda! Me hizo caer... Estúpido. Estúpido. Ja, 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 ja. ¿Ven que...? De esta manera podrías llegar hasta allá, pero... Bueno, vamos a irlo seguro. Me quedo aquí, es grave. Mierda. Es lo que tenía a mano. Para... Tiene que desequipar esto. No me pides, chico. Tiene que hacer esto, pero es que... Al momento no se me ocurre la idea. Ah. Morí en vano, eh. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. ¡No! ¡No! ¡Mierda! Me pasé de largo. ¡No! Bien, ahora sí que se me ocurrió rápido. A ver, a ver, a ver, a ver... Por allá creo que no se puede ir. Aquí es el problema. No sé si llego, eh. A ver, ¿será que llego así? Sí, llego. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¡Oh! Casi, casi que llego. No tenía una especie de... Pensé que tenía una especie de paracaídas, algo así. Creo que tenía, eh. No, no llego. Ah, mire, cuando esté parado aquí, eso va subiendo. No, mierda. Ay, qué cagada, eh. Es que esto es... ...complicado. Suéltate. ¡Uh, Dios! ¡Oh, Dios! No, Dios, ¿por qué no se agarró del borde? ¡Oh, por fin! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, me mató! ¡Ah, menos mal! Aquí es el punto de encontrar. Complicado. ¿Esto qué es? Ah, munición para la... Esa cosa que tengo que lanza como... No me jodas, tengo que agarrarme de ahí, chicos. Y si fallo... Acá parece que va a pasar algo. No, no puede ser, quería. Me mataron. ¡No me lo puedo creer! Podría ser el fin del hombre araña. No hay forma, entonces, de eso, de alejarse. Ya se abrió. Bien. Si no lo mataban, no obtenían la moneda, ¿no? Tío, Dios, Dios, la cámara un poquito me quiere trollear. Genial. Ahora tengo que sacar el extintor. ¡No! 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 Bien, 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 bien. ¿Qué me lanza eso? ¡No! 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 ¿Por qué reboté para ese lado? Es que yo quería ir para ahí también. A ver, un momento. Voy a sacar... Eh... Dios. Es muy complicado seleccionar el arma. No le hace nada. Ni siquiera me estoy quedando sin munición. Voy a aparecer. Ah, miren. Me estaba viendo de eso. Tengo que ir un poco arriba porque 4 de 6 Espero no haberme olvidado otro atrás Mierda No me lo puedo creer Mierda Este no explota Hay una moneda de arriba, a ver Ah, no era una moneda cualquiera Yo pensé que era una moneda cualquiera Igual lo que yo encuentro no son monedas Son tornillos, o sea, debí darme cuenta ¿Será que el camino es por aquí o por allá? Se me hace que puedo llegar, eh Parece que sí Uy, Dios, qué hago Mira, incluso también puedo ir para este lado O sea... Hay tantos caminos que no sé cuál tomar Uy, casi No, se me hace que no llego, eh No, se me hace que no llego Sí, me parece que no Si lo intento me puedo morir Hay una herramienta ahí Hay una herramienta ahí ¿Qué carajo hago? Voy por acá Mierda, me pasó por encima Tengo poca vida Ah, tengo que llevar esa fogata Para prender fuego, ¿no? Venga, chico Nos veremos después Ah, tengo que sacar la fogata Qué tonto Digo, la antorcha Ahora sí que estoy jodido Nada más que tengo que ir atrás de este Ya está Mi problema se soluciona ¿Dónde salieron esas tuercas? Uff Mierda que me levanté Y nos hubiera matado Calma Creo que voy bien Ahora tengo que tener extintor Un sonido de Como de algo Juegazo, eh Me encanta Me encantan estos juegos A mí Hay algo ahí arriba Se puede llegar Ah, maldita sea No, no, no llego Uy, estoy cerca No, no, no puedo entrar Estoy cerca No, no, no se puede entrar Un simple golpe Y me muero Bien Excelente Suéltate No se puede soltar No se puede soltar No se puede soltar No, 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 no Tranquilo Ned Piensa en la Biblia Sagrada Biblia Ah, bueno Yo supongo que tengo más vida ¿No? ¿Qué mierda Lo estás contando Miren, voy a poder liberar aquí Al A mi amiguito Ay, bananas Ah, tengo 20 bananas Bien No me lo puedo creer Ah, miren Otro objetivo ahí Por aquí Y allá también veo otro No sé qué es lo que hace esto Pero bueno Queda el último, chicos Seguro que me dan una moneda Casi Explotó algo No sé qué Siento que el fuego sale más fuerte ahora Creo que la cagué Me dijo que lo siga Pero Ah, es ahí, chicos Miren, ahí explotó ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Seguro que es un extra Hace volcación de película Ah, miren Hace falta 50 herramientas ¿Y yo cuánto tengo? Muy buena La musicalización está perfecta, chicos Es un juegazo, eh No lo conocía yo Pero ahora lo conozco Miren, abajo hay algo Dios, 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 Dios Se puede bajar abajo Hay herramientas Tal vez esto se lo puede Con la pistola de Ah, de esa manera se lo su... Ah, de esa manera se puede subir arriba Ya entendí Vamos a guardar esto un poco A ver, un momento Dios Quiero... ¡No! Bueno, es para la munición de... De coso Uy, Dios ¿Cómo me estás contando? Y la herramienta que esa que vi Debe estar aquí arriba Ahí está A ver, a ver, a ver Con un poquito de ingenio Ya sé para qué sirve esto Dos de diez ¿Cuánto me pedía? Hay otro No me lo puedo creer Me voy a quedar sin balas así ¿Y cuál es el siguiente? Dios Dios Muy bueno, pero casi, 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 casi me muero Bueno Bueno, ahora sí tendremos que ir con él No me acuerdo cuánto me pidió Pero algo me pidió Ah, 50 tuercas No más nada Eso sí que tenía Tenía un montón Vamos a rescatar al primer gorila Ok, nos abren la puerta del ascensor No estuvo nada mal Nada mal De verdad Me encantó, eh Ah, aquí fue donde agarré la antorcha, ¿no? Y después me fui caminando Sí, sí, sí Esta fue la parte Claro, claro Y fui por ese puente, sí Muy bueno A ver ¿Dónde se me abrió la... El ascensor? Ahí, perfecto Ok, chicos Misión cumplida Liberamos al primer gorila Chaquean dos más, eh Mantén los ojos abiertos Mira bien alrededor Cuidado, chicos Mierda Mierda No le hace nada de daño Y lo peor todo Es que no tengo Ninguna arma Que le haga daño Me morí ¿Cómo es que lo vencí La primera vez? Ven aquí No hace nada Me olvidé Me olvidé del botón ¿Cuál botón para pegar? Cuidado, Robin No le hago prácticamente Nada de daño Ni yo lo hubiera hecho mejor O sea que tiene paciencia Para vencer a este enemigo De verdad Ok, tenemos herramientas arriba Es por tiempo ¿Y cómo comienzo? ¿Cómo se comienza? ¿Cómo llego arriba? No sé cómo se llega arriba Tal vez por aquí Ah, sí Tal vez por aquí A ver Ay, Dios La cámara me dejó En otro lado Uy, estuvo bueno Creo que me quedaré aquí No, mierda Gromit Creo que me quedaré aquí Vale, ahora me toca a mí Gromit Súbeme Estoy de camino Ok Me encanta esto, eh De que Tenemos que Hacerlo de a dos Hasta falta Hay veinticinco Tuercas Y yo las ¡Aaah! Ábreme ¡Apreta el botón! Que tengo que aprieta el botón ¡Apreta el botón! ¡Apreta el botón! ¿Será que puedo subir Igual así? Estoy jodido, eh Hay una moneda encerrada Ahí Puedo recoger esa moneda A ver si puedo subir Por aquí Uy, 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 uy No puede ser Me caí Y me lastimé Está bueno Pero esta parte Es muy arriesgada, eh No puede ser Llegar hasta esas monedas es prácticamente imposible. ¡Venga, alargarse! ¡Venga, Gromit! ¡No hay tiempo que perder! Ok, ok. Estoy jodido de salud como para seguir intentando aquí. Una herramienta más... Acá hace 50. Igual tengo muchos. ¡Ah, mire, 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 mire! ¡Venga, alargarse! Hay un monito ahí. Eso te ayudará. ¿Y el monito? ¡Está colgando en la grúa! ¿Cómo un carajo la hacen? Creo que así no se lo puede sacar. Ahí sí lo logro. ¿Eh? ¡Ah, lo tengo que hacer rápido! ¿Me quiere decir eso? Hay un orden... Dios, este se quedó atrás mío. No, no me puedo creer. ¡Córrete! A ver esa cosa que está allá arriba... No más arriba no puedo apuntar. No, no se pudo. Hay algo que pasa... Yo creo que tengo que hacerlo rápido, chicos, ¿eh? Pero me estoy quedando sin bananas. ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! En realidad tengo que dar... Al último, creo. Me parece que sí. ¿Adivinen por qué es eso? ¿Adivinen por qué hice eso eso? ¿Por qué hice eso? Básicamente porque me quedé sin bananas. Y ahora me las regalan. ¿Ven? Me regalan 20 bananas. Creo que me conviene esta porque está más lejos. Entonces más difícil es el primero. Me regalm pousas. He's abrigado. He's abrigado. Tres enlégados. Sí, el primer es. ¡Pues no, no! Tres enlégados. Sí, la única es la historia. No en las regalas no. 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 No, no. No, lo hice muy lento Creo No, me lo puedo creer No, me quedé otra vez Vamos Déjate matar Está complicado esto porque Me parece que tengo que hacer lo más rápido posible Ah, recibir para pasar Haberlo dicho antes Muy bien, llegaré enseguida, chico A ver si hay que abrirle la puerta Dice Mejor no entro ahí porque Dice salida Mejor no entro Mejor no entro Ok, al parecer es el primero No veo otros No me jodas No me jodas, por Dios Mejor no entro Mejor no entro No entro No entro No entro Me cago Ay, maldita sea Ahora sí que estoy jodido En esta parte Tienen que ser los tres Uno al lado del otro Entonces ¿Cómo sería el orden? Entonces voy a hacerlo así Salí muy tarde ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Ahora en el medio Sale de ahí Ya sé cómo tiene que ser entonces Ah, mierda Ahora entendí Para que salgan los tres juntos Tengo que Disparar primero A ese Luego a este Y después a este ¿Lo ven? Así era Ay, no me lo puedo creer No Creo que tardé mucho En el otro ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que salió muy tarde ¿Lo ven? Es imposible Cuando yo disparo al del centro Sale el último Entonces sería lo ideal Es que lo ideal es siempre hacerlo así Hacerlo lo más rápido posible Así siempre es el plan Entonces corre esto No entiendo Es que mi ángulo es muy No es muy claro No entiendo No No puedo subir más arriba Ay Dios que cagada Aquí el problema es el ángulo En esa parte No No tengo una buena perspectiva Salió mucho después El del medio No No entiendo cómo se resbaló No puede ser No entiendo cómo se resbaló De verdad Dios que juego Más troll No puede ser Ah no Puedo dar del medio No Fui jodido Está muy atrás el otro Creo que no voy a llegar No sé cómo No Ya está La perspectiva es Tengo que estar Tengo que estar moviendo la cámara Todo el tiempo Cuando quiero moverme Para el lado que quiero Entonces Ahí no lo hice yo Tengo que estar Tengo que volver a hacerlo A ver A ver A ver A ver A ver Salió muy adelantado el otro A ver ¿Hacia dónde apuntas eso? Hey 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 Cuidado Cuidado Algo mal hice ahí Uno salió muy adelantado Este El del medio salió muy adelantado Que eres Digo Este sale muy adelantado Entonces quiere decir Que tiene que ser muy atrás Olvídalo Tarde bastante No sé Porque a veces en primera persona Está Otra vez en Uy Creo que no he llegado Pero ahora ¿Qué me garantiza De que voy a poder colgarme? Vamos Por fin Bueno Para aparecerse No era el objetivo A ver No No me morí ahora me pregunta ¿será que la herramienta que agarré cuenta como que la agarré ya de acá no se ve ahora si está mejor ay dije mejor salió mucho antes el otro digo si mucho antes ahora sale muy adelantado me cago mierda no puedo creerlo chicos no se como pero bueno a ver esto de fear exit no no obstructo no se que es yo pienso que puede ser un extra este robotcito de los cojines bien ahí está ¿qué es esto? no me jodas no me jodas ah no aparecí acá normal ¿cómo mató un solo no lo había visto salió de una caja ay no quiero romper esta caja porque quizás puede ver algo por arriba ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no se rompe Coge una moneda Una moneda que me dejaron por este lado me parece 7 de 30 Como siempre chicos Pueden dejar sus buenos likes en este video Suscribirse al canal si no están suscritos Y compartirlo por todas Sus redes sociales ¿Qué es esto? Una taza Ay Dios Tengo que abrir la puerta a él Bien 8 de 30 Excelente Aparece viene solamente por esas monedas Y acá hay un par de turquitas más Que no viene nada mal Cuenta como que ya agarré eso ¿Qué era lo que se ha aparecido otra vez aquí? Yo asumo que ya Se rompió muy rápido Sospechos Y ya era hora ¿Qué estabas haciendo? Ah bueno Tienen que abrir la puerta a él siempre A ver Quiero sacarme la duda ¿Cómo quisiera poder ver para otro lado? Pero no se ve Bueno yo calculo que si miren Dice noticia Hard Hard area No sé qué es Uy 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 ¡Oh! Un nivel extra Ah no sabía Que había un nivel extra Maldita sea No entiendo ¿A dónde tengo que ir? Uff Eso estuvo muy arriesgado Estoy aquí La cámara todo tiempo Está de este lado Dios 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 Me encanta Me encanta Tengo que subir arriba parece Excelente No me lo puedo creer Va muy rápido ¿Eh? Me aplastó ¿no? No No Uy, se me hubiera aplastado, chicos Dios Uff Ese es el objetivo Y Ay, Dios, no puedo mover Tal vez el objetivo El tiempo que me dan es para poder abrir Esta caja, ¿no? Y llegar a esta moneda Tal vez es ese el tiempo Pero es casi imposible Ok Muy buena esa parte Pero les repito Llegar hasta ahí con el tiempo que me dan Es Muy difícil Estoy seguro que Nicolás lo haría Porque él es un crack Pero Como Nicolás creo que hay En el mundo deben ver como Muy pocos, ¿eh? Así de De cracks Pero Bueno, yo no No lo podría A menos si intentara 50 veces Sí, quizás ahí lo lograría Pero No tengo ganas para intentarlo 50 veces ¿Dónde carajo está él? ¿A dónde mierda se fue? ¿Dónde? Venga, Gromit No hay tiempo que perder Ah, yo pasé por ahí Bueno, a parecer tiene que pasar él Esta caja siempre aparece aquí Por algo aparece ahí A ver No No sé por qué aparece Debe ver algo Alguna utilidad debe tener por aquí Bueno, tenemos que hacer esto Ah, miren, hay un objetivo ya Creo que casi le di, ¿eh? Eso sí que es puntería Ah, miren, no más que conseguí 5 herramientas El segundo mono, chicos Muy bien, Gromit 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 Muy bien Libramos al segundo Se me olvidó algo Por allá no fui Un momento, ¿el por dónde pasó? Ah, claro ¿Qué hay de este lado? A ver... Es que hay otro camino también por allá Quisiera yo... No pienso bajar con todos esos por ahí sueltos Oy, 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 oy Cuidado chico. ¿Estás bien, Robby? Sí, estoy muy bien. Ahora puedes venir. Aunque me da curiosidad otra zona. Quiero que se habilito con eso. ¿Me puedo colgar? A ver, no recorrí una zona. Quiero recorrerla. Hay dos posibles de volver ahí. Ah, puedo volver por arriba, claro. Hay una moneda ahí que no... No sé cómo carajo se podría recogerla. Ay, no quería saltar ahí. Ay, me cago. Vamos. Bueno, menos que ahora cogí la moneda. Como siempre, chicos, recordarles que pueden dejar sus buenos likes en este video que se lo merece sin duda alguna. Suscríbanse al canal si no están suscritos y compártanlo por todas sus redes sociales. Tengo curiosidad sobre esta zona. No vine por aquí yo. ¿Qué hay por estos lados? ¿Qué hay por estos lados? Ah, fue aquí donde vinimos. Sí, ah. Ok, me confundí. Así que ya vine por esta zona. Pensé que no había venido. Y ahora para pasar, ¿cómo le hago? Bueno, la forma más fácil es por aquí. Si trato de pasar por las cajas sobre la lava, pues me va a ser muy difícil. Hay un objetivo había, me cago. Otro trabajo bien hecho. Aunque sea yo quien lo viva. ¡Cuidado! ¡Algo de Robin! ¡Estoy en la lava! Mira, si nos lleva la corriente, llegaré al otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver. ¿Dónde fue que yo vine? ¿Por qué habíamos un objetivo? Partera... Ah, ahí abajo Ahí está Ahí lo veo, te tengo en la mira Perfecto A ver, a ver, a ver, a ver Hay una herramienta ahí arriba Uy, 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 había un hueco ahí No lo tuve en cuenta Una moneda ¿En qué parte aparece eso? ¿Qué pasa si me subo en el carrito? No, qué tonto Arriba había cosas para revisar A ver, ¿qué es lo que Encontraremos por aquí? Ah, esa cosa es la que tiene que explotar Creo que está muy lejos Le pasé al lado Cinco de seis, queda uno ¿Y dónde está el último? Fácil, con un solo golpe Mierda A ese no le pego bien Creo que es por eso 11 de 30 Ok, ok Necesito el blanco también A ver si puedo conseguir El blanco Acá hay una moneda Digo, una herramienta Un mono ahí No consigo el blanco A ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde puedo estar? A ver, voy a liberar al mono Este es el último mono Este es el último mono De coso De coso De... ¿A dónde va? No me esperes, chico Venga, chico Nos veremos después Miren, creo que tenemos que entrar ahí Pero... Es que sigo empecinado Con el tema de... El último blanco ¿Dónde carajo está? Claro, lo dejo así O voy por ese blanco Pero es que ya no lo encontré Si no lo encontré ahora ¿Qué me garantiza que lo encuentra? Allí está No sé si le puedo dar desde acá No le puedo disparar porque... No tengo el ángulo A ver, a ver No Bien, bien, bien 6 de 6 Sabía que era donde Wallas No Bien, ahora sí No sé qué es lo que hace Pero me parece que había dentro una moneda Fue por una moneda Entonces Venga, alargarse Alargarnos al jefe Ya Miren, chicos Tenemos a los 3 3 gorilas Liberados Pero me parece que ahora viene jefe Vamos a guardar A ver, está Ok, ok Está grabando todo bien Bien, bien, bien Uf, porque... Vamos a continuar, chicos Gromit Ya estamos de vuelta Claramente se viene un jefe No hay ninguna señal de él ¡Feders McGraw! ¡Ahí está! Cuando pienso que el pobre Archie Está en las garras de ese malvado Llevamos como 4 capítulos 4 horas más o menos de juego No sé cuánto dura este juego Esta vez no te escaparás Pájaro asqueroso Ya verás Creo que tenemos problemas, eh Dispara sobre esa albetera, chico Se sobrecalentará Si bloqueamos esas trampillas Ok, ok, ok Queda una, creo, eh ¡Bien hecho! ¡Casi! ¿Cuántas faltan? ¡Uy, búvete! ¡Muérete! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! Ya lo hemos estropeado todo Pero no me gusta el ruido que hace la caldera ¡A Feds tampoco! ¡Se escapa! ¡Apanla! ¡Uh! Explota todo Ok, chicos Eeeeh... ¿Qué será? Vamos a continuar Bien, bien ¿Qué pasó? Esto no es el baño más relajante del mundo Y no hay tiempo para enjuagarse ¡Venga! ¿Dónde está ahora ese pendejo? ¿A qué animales le veremos ahora? Menudo pandamonium Tenemos que rescatar a esos pequeños ¡A pandas! ¡Ah! ¡Un humano! ¡Ah! ¡Ah!